Tírate pa' atrás y a lo sin censura Tú lo pones loco cuando mueves la cintura La noche ya empezó, pase de travesura Como alfa o cuatro gajas, fumando la más pura Tírate pa' atrás, tra, tra Tú lo pones loco cuando mueves la cintura Tírate pa' atrás, tra, tra, tra Tú lo pones loco cuando mueves la cintura Mueve la cintura, como la Shakira Cuando ella lo hace, los locos ya la miran Tira movimiento y fuma esa triva Ella no hace caso, exclusiva Mueve esa nalga de arriba hacia abajo Que cuando lo hace se forma un relajo No necesito los bajos, no sé lo que quieres Te forma un desacato Tírate pa' atrás y a la rebotar Mueve esa cola como si fuera un jaguar Yo tengo la mota para enrolar Mueve ese booty que la fiesta va a empezar Tar, 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 tar Mueve ese booty que la fiesta va a empezar Tar, 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 tar Mueve ese booty que la fiesta va a empezar Tírate pa' atrás y a lo sin censura Tú lo pones loco cuando mueves la cintura Todavía chica, me gusta tu cuerpo y carita Como dijo Fossi lo que el cuerpo necesita Me voy para Colombia, buscame una parcerita Si tú quieres nos vemos en el crucecita Pues nos fuimos, tú y yo ahí nos conocimos Ahorita antes nos comimos Fumando mota y bebiendo vino Llegamos a Frecciaprime y nos perdimos Pero chica, tú saqué y me miras No sé lo que quieres ni tampoco que tú velas Si cuando paso por tu casa me roneas Eres medio loca, mi gitana canastera Loca, 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 loca Eres medio loca, mi gitana canastera Loca, 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 loca Eres medio loca, mi gitana canastera Tírate pa' atrás y a lo sin censura Tú lo pones loco cuando mueves la cintura La noche ya empezó, pase de travesura Vamos a Frecciaprime, fumando la más pura Tírate pa' atrás, tra, tra Tú lo pones loco cuando mueves la cintura Tírate pa' atrás, tra, tra, tra Tú lo pones loco cuando mueves la cintura Ya, Daito, ah, man Papi, el palibro de estos cabrones Tú chale, dime lo que quieres Dime la canata, ¿verdad? Papi, el chino, el de los picos rojos El wonder, ah, 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 ah Loca, loca por conectar Ficarte y firarte en el guasau A ver si llega un mensaje ¡Agua! Se voy a pudrir a pato y patoa